La Universidad Nacional Autónoma de México recordó los acontecimientos que precipitaron el inicio del movimiento estudiantil de 1968. El asalto al antiguo colegio de San Ildefonso sucedió el 30 de junio de ese mismo año. Para conmemorar el inicio del movimiento estudiantil de 1968. Como se decía, escogimos el día de hoy porque hace 50 años un bazucazo derribó la puerta de San Ildefonso y con ello se inició una sistemática represión de libertades y una serie de acciones en contra de la autonomía de nuestras principales casas de estudio. Escogimos el día de hoy porque hace 50 años y como consecuencia de esos acontecimientos se generalizó la suspensión de actividades en nuestras escuelas y facultades. Al día siguiente, como se decía, el entonces rector Javier Barrosierra, con la bandera mediasta en señal de duelo y protesta, se dirigió a la comunidad convocando a una manifestación para hacer pública la indignación de nuestra universidad ante estos acontecimientos. En las primeras horas de la mañana de un día como hoy, 30 de julio, los universitarios nos enteramos por distintos medios con sorpresa que los estudiantes habían sido desalojados por el ejército luego de un bazucazo que había destruido la emblemática puerta del centenario edificio, destruyendo con ello al mismo tiempo la idílica imagen del milagro mexicano. Esta ceremonia forma parte del amplio programa con el que la universidad, en colaboración con otras instituciones académicas, conmemora los 50 años del inicio del movimiento estudiantil. A 50 años de distancia, es fundamental que los universitarios no olvidemos y honremos nuestra historia. La semilla libertaria que sembró el movimiento del 68, aunque estuvo salpicada por sangre y lágrimas, tuvo como su mejor fruto la democratización de México. Gracias a la valentía de millones de mexicanos y a la continuidad de esfuerzos y luchas, los sueños de muchos se han cristalizado. La autonomía de las instituciones del Estado, la alternancia política, la transparencia, la rendición de cuentas, la defensa de las libertades ciudadanas y de los derechos humanos van fortaleciéndose en nuestro país. Estas actividades buscan honrar a todos aquellos que con su participación y su ejemplo contribuyeron al avance y a la defensa de la autonomía de la UNAM. Pero el día de hoy nos sirve para recordar la valiente defensa de la autonomía que hizo en su momento el rector Javier Barrosierra. Defensa que sigue siendo vigente y que nos une a todos. Autonomía que nos permite organizarnos y determinar nuestro rumbo y condiciones académicas. Autonomía para enseñar, investigar y difundir la cultura. Autonomía para administrarnos y elegir a nuestras autoridades. Autonomía con la que la universidad enfrenta los embates políticos y las injerencias externas a nuestra vida académica. Autonomía, que ya decía, en voz y palabras del lector Barrosierra, es nuestro más caro valor. Con información de Caroline González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.